...proyectos, en los que ustedes pueden aplicar parte de lo que tienen que declarar o decir en el formulario es qué tipo de proyecto va a estar implementado, ¿verdad? Estamos hablando de proyectos creativos, intercambios de información y participación ciudadana activa. Entonces, volvemos al formulario. Ahí está la descripción del tipo de proyectos que se podrían hacer bajo los procesos de creación, procesos de intercambio de información y aprendizaje y procesos de participación ciudadana activa. Tienen ejemplos en términos de procesos de creación con concursos educativos y concursos artísticos. Los concursos educativos pueden pasar o pueden llevarse a cabo en espacios formales de educación en la escuela, ¿verdad? O pueden ser en espacios informales o tienen que ser en una escuela. Importante aquí, esta idea de la participación activa de estudiantes y públicos, como lo hemos discutido o conversado hace un segundo, ¿verdad? Están concursos artísticos, nuevamente con una clara participación de públicos. Luego están las intervenciones o performances en espacios públicos con clara participación de los públicos, ¿verdad? No como espectador, pero como parte que puedan implementar parte del proceso, del proyecto, puedan idear parte de los objetivos, que estén involucrados un poco en el cómo se está haciendo esto. Y luego está lo que había comentado acerca de esta... Lo pusimos en términos muy básicos. Entonces, pruebas de conceptos de soluciones para documentar, archivar y compartir la memoria colectiva de la ciudad de Panamá. Sé que hay muchas personas que están haciendo interesantes proyectos con aplicaciones, cosas de sonido, con tecnología, para poder compartir, ¿verdad? Esta información. Es importantísimo aquí entonces también identificar qué es lo que ya se ha hecho, cuál es ese valor regalado, cuál es el valor único que ustedes están proponiendo, con esta idea de que no se apoya el amplio, que ya se está pasando, que ya el centro público está haciendo, que ya el centro privado está haciendo. Esto es algo realmente, y vuelvo a usar la palabra riesgo, ¿verdad? Donde es prueba de concepto, se toma un riesgo, es algo diferente, pero basada en investigación, basada en necesidad, basada en entender cuál es el público, basada en el tema, obviamente. ¿Verdad? Así que nuevamente, por eso es la idea también de utilizar o buscar aliados que los apoyen también en este proyecto. Esos son los procesos de creación. Luego están los procesos de intercambio de información y aprendizaje. Como verán, los dos primeros están muy enfocados en términos de investigación que en mente a nosotros. La gente tiene una cosa muy académica, de universidades, de investigadores, que estén trabajando en casos públicos, de ministerios, de universidades, y esta necesidad de comunicar resultados, ¿verdad? Pero, nuevamente, tomamos en serio esa palabra comunicada. No es solamente una cosa internacional también, los académicos leyendo sus artículos, y se ponen atrás de papel, y esperando que ya con las señas se comunicaran. Realmente es un proceso donde hay una comunicación, hay un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Que puede utilizar la idea de una conferencia, pero pueden ser otras cosas. El video, una versión animada de la investigación, artículos en el periódico, foros, discusiones, demás. Algo que realmente requiera ese tipo de comunicación, que llegue a ese tipo de comunicación, que ayude a la aprendizaje. Y, por último, también está la idea esa de informar, procesos de aprendizaje mediante fotografías, pinturas, esculturas, nuevamente con una cara a estrategia de cómo se van a involucrar los ciudadanos. Entonces, realmente, hablando de la pregunta que se hace hace un momento, aquí estamos pensando de que sí, se busca de repente un producto que parte del proceso de la participación, que es importante esa participación, que eso va a influir en el resultado final, pero sí se ve aquí esa posibilidad de un resultado final, de un proyecto final, que es la fotito luego del evento y toda la historia, porque tenemos muy claro qué va a pasar esa noche, esa tarde, ese día, ¿verdad? Con procesos de participación ciudadana activa, ahí sí estamos hablando de esta idea de la persona, esto no cualquiera va a ser. Yo sé que hay varias personas aquí que se dedican a eso, que saben lo difícil que es hacer esto de participación de verdad, donde hay preguntas, hay esquemas, se guía, se facilita, hay todo esto, pero al final no saben qué va a pasar. Entonces, por eso es importantísimo, entonces, estos objetivos claros, este plan de acción claro, tener una visión muy clara de lo que está pasando, porque esa participación va a influir realmente en el proceso, en los resultados. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto de uso de espacios públicos, involucrando al público en la etapa de diseño o operación, ¿verdad? O también estamos hablando de algunos festivales, festivales artísticos o científicos, involucrando al público en el proceso. Entonces, aquí estamos hablando ya, en esta última categoría, estamos hablando de una participación que la descripción de la propuesta esté bien enfocada en cómo se va a lograr esa participación. ¿Ok? Preguntas sobre estos procesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!